Circulaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo a la altura del municipio de Ramos Arispe. Ella argumenta que le dieron un cerrón, brincó al camellón central de la carretera federal y se estrelló de frente en contra de una camioneta. Afortunadamente, pues solo personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó este lamentable accidente. Intenso caos vehicular, daños materiales de consideración y una persona lesionada fue lo que dejó un accidente frontal entre dos vehículos registrado la mañana de este viernes en la carretera Monterrey-Saltillo. El percance ocurrió alrededor de las siete horas y se señaló como presunta responsable a la conductora de un Dodge Vision identificada como Ángeles Mariana Mondragón Carrillo, de 24 años. La joven aseguró que al transitar de sur a norte, un vehículo salió sin precaución de una gasolinera ubicada a la altura de la carretera Los Pinos y le quitó el derecho de paso, por lo que al tratar de esquivarlo, perdió el control del volante. Fue por lo anterior que el automóvil de la mujer saltó el camellón central hacia los carriles contrarios y se impactó de frente contra una Chevrolet Silverado, que era conducida por Abelardo Morales Ramos, de 52 años, por lo que ambos sufrieron daños de consideración. Luego de que la situación fuera reportada al 911, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe acudieron al sitio y brindaron una valoración a Jimena, de 15 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta afectada, trasladándola a un hospital privado, ya que sufrió algunos golpes. Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de lo ocurrido y puso bajo arresto a la conductora del automóvil, quien fue remitida al Ministerio Público. El accidente mantuvo afectada la circulación en la vía durante algunos minutos, hasta que los vehículos involucrados fueron retirados del sitio. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.